Gracias. Gracias, señora Querol Nines, siendo yo estudiante y ella recién licenciada, y nos llevó en un día todavía más frío que hoy, porque era el Puente de la Inmaculada, y digo el Puente de la Inmaculada porque entonces no había todavía Constitución, por lo tanto no había Día de la Constitución, nos llevó a las terrazas del Tajo, a Pinedo, al lado de Toledo, a limpiar unas piezas, piedras, mejor dicho, para ver si tenían algún retoque. El agua salía heladora, imagínense, un 8 de diciembre junto al Tajo. Pero bueno, fue una experiencia estupenda y hay que decir que la profesora Querol apenas diez años después ya era catedrática de prehistoria, es decir, de las catedráticas de prehistoria de las mujeres, las primeras catedráticas mujeres y además de las más jóvenes. Dicho lo cual, pues nos encontramos ante una verdadera personalidad, tanto en el campo de la prehistoria, de la arqueología prehistórica, como también del patrimonio. Ella, bueno, voy a leer someramente, porque su currículum daría para mucho tiempo, ha sido subdirectora general de arqueología del Ministerio de Cultura, presidenta de la Asociación Profesional de Arqueólogas y Arqueólogos de España, presidenta de la Comisión Andaluza de Arqueología y directora del Departamento de Prehistoria y coordinadora del Grado de Arqueología. Sus principales líneas de investigación, empezando por los orígenes humanos, gestión ya del patrimonio cultural, patrimonio arqueológico y algo que les va a gustar, arqueología feminista. Ha trabajado, bueno, como directora el Grupo de Investigación Complutense, titulado Patrimonio Arqueológico, y colabora actualmente con el proyecto, el tratamiento de los bienes arqueológicos en las ciudades Patrimonio Mundial de Europa e Hispanoamérica. Como les he dicho antes, bueno, tiene casi un centenar de publicaciones, dirección de tesis, organización de congresos. Entre esos, quiero decir que, bueno, que es un currículum muy amplio y muy rico en todas las facetas que ha abordado la profesora Querol. Y, como les decía antes, el tema del patrimonio creo que es un tema suficientemente importante y suficientemente abierto a los intereses de todos los que aquí estamos. Y, bueno, creo que la profesora Querol les va a hacer, bueno, introducirse y entender muy bien lo que esto significa. Así que, profesora Querol Inés, muchísimas gracias. Buenos días a todo el mundo. Es un verdadero placer para mí estar aquí. Es una actividad curiosa, porque en mi universidad, al menos en mi facultad, esa idea de que toda la gente que se va a doctorar y que tiene un proyecto de tesis doctoral se reúna, bueno, pues lo traten unas personas con otras, me parece realmente interesante. Voy a proponer en mi facultad que se haga, a ver si me hacen caso, o si me dicen algo así como eso, es propio de la UNED. Entonces, seguro que sabéis, y perdonad que os llame de tú, pero así lo voy a hacer, seguro que sabéis que la UNED es como un mundo aparte. Para empezar, es la primera universidad española, la única universidad pública española que tiene el nombre nacional detrás, ¿vale? Que sea española. Hay otras comunidades, algunas comunidades que utilizan también el nombre nacional, pero que en principio, por lo menos, no abarcan todo el territorio nacional. Y, por otro lado, eso de que no haya clases presenciales, es decir, de que no existáis como entes, como individuos concretos, nos resulta muy curioso. Y siempre pensamos, lo siento en el alma, que no se trabaja nada, que las profesoras y los profesores de la UNED, vaya vidorra, viajando todo el día, y, bueno, pues sin tener que dar clases. Sin embargo, no debe ser así, porque la prueba es que no nos vamos en masa a la UNED. Bueno, pues, por lo tanto, mi gran admiración, porque supongo que es, vamos, lo sé ya, porque ya he vivido muchos años, sé que es un trabajo muy especial y que esta oportunidad que tienen y que tengo de veros aquí y de veros en persona, me parece, y también de que os veáis entre vosotras, también me parece muy interesante. Antes de que os asustéis, quiero deciros que yo hablo en femenino. Hablo en femenino porque he descubierto que el sujeto de mi discurso son las personas. No los hombres ni las mujeres, sino las personas. Y por pura casualidad, en nuestra lengua, personas es femenino. Entonces, por eso digo, todas las que estáis aquí, etcétera, no os asustéis. Esto es una tendencia que se va ampliando cada vez más. Tal vez algunas personas, y sobre todo mujeres, cansadas de 4.000 años del masculino pretendidamente genérico, pues ahora hemos decidido cambiar de genérico. Ahora vamos a ser personas, hombres y mujeres en femenino. Y el mundo cambia, de verdad. Bien, a mí me han pedido que os hable de un tema que es transversal. Aquí estáis personas de geografía, de todas las historias, desde la primera hasta la última, e incluso de historia del arte. De lo que yo vengo a hablaros, que es del patrimonio cultural y su gestión, afecta a todo lo que hagáis. He estado leyendo los títulos, porque los he imprimido, los títulos de todos vuestros trabajos. Y no hay ninguno de ellos que no tenga que ver con el patrimonio cultural. Tanto es así, que me gustaría proponer a la Universidad Nacional de Educación a Distancia que en sus cursos, a lo mejor nautativa, pudieran introducir el tema de la gestión del patrimonio cultural, que, por ejemplo, en mi propia facultad se da desde el año 1991. Hace poco, vamos, he publicado, va a salir un pequeño estudio sobre la historia de la enseñanza, de la gestión del patrimonio arqueológico, primero y cultural, después, en las universidades, y sobre todo en la mía. Con esto quiero deciros que nos puede llamar la atención el hecho de que estudiáis historia, historia antigua, historia media, historia moderna, historia contemporánea, historia del arte o geografía, y que no tratéis o lleguéis al final de vuestra carrera, espero que eso no sea así, pero sin haber tenido una asignatura y una enseñanza un poquito profunda en este tema de la gestión del patrimonio cultural. Eso me ha obligado también, al saberlo, a, bueno, pues, empezar un poco en la base de las cosas, deciros qué es el patrimonio cultural y recomendaros desde el principio que, aunque aquí ya se ha hablado de patrimonio, ya sabéis que la palabra patrimonio es una palabra que pertenece al mundo de lo fiscal, y que si tú ahora sales a la calle y le dices al taxista trabajo en patrimonio, te preguntarán, ¿el de Bárcenas? ¿el de Rajoy? ¿en qué patrimonio? El mundo fiscal se adueñó de la palabra patrimonio, que significa las propiedades de una persona o de una entidad. Y si queremos trabajar en otro ámbito, en el patrimonio cultural o en el patrimonio arqueológico, en el patrimonio artístico, etcétera, le tenemos que poner un apellido. Esto parecerá raro, porque es verdad que en nuestro pequeño mundo hay gente que habla de patrimonio y está pensando en patrimonio cultural, pero salida ahí fuera, que es donde hay que salir, y veréis cómo no es así. Hay que ponerle un apellido para dar a entender que estamos trabajando, que nos estamos interesando por el patrimonio cultural. Os he traído un tema que me preocupa enormemente, y en estos momentos, como es lógico, teniendo mi edad, me encantaría tener 30 años para poder desarrollarlo y ver qué pasa en este siglo con esta cuestión. Y os presento muy rápidamente el tema. El patrimonio cultural ha tenido como palabra clave durante el siglo XX la palabra conservar. Y lo veremos. Ahora nos enfrentamos, porque hay que enfrentarse a muchas cosas que incluso no nos gustan, con destrucciones duras, fuertes, intencionadas, procedentes de guerra, etcétera. Ahora nos enfrentamos a otro tema. A lo mejor no es posible conservarlo todo. No es posible conservarlo todo, ya lo sabemos. A lo mejor hay que sustituir ese objetivo de conservar por otro objetivo. Le podemos llamar salvaguardar, le podemos llamar documentar, estudiar. Vamos a ver de qué va. Y esto es algo que va a ocurrir en el siglo XXI. Cuando termine el siglo, alguien dirá, la palabra clave del siglo XX fue conservar. La palabra clave del siglo XXI ha sido, creo que documentar. Pero casi estamos empezando el siglo. Os toca a las personas que estáis empezando ahora, tesis doctorales. Tesis doctorales que hablen de lo que hablen y traten de lo que traten, tienen que tener una incidencia social positiva. ¿Por qué trabajamos si no es para mejorar el mundo? Vamos a recordar qué es el patrimonio cultural, cuál es su definición, bueno, pues más vulgar. Ese conjunto de elementos que llamamos bienes, pero que a veces de broma nos dicen y males, bienes y males, de carácter mueble, de carácter inmueble, de carácter inmaterial, que hemos heredado del pasado. Y ahí esa palabra pasado, ojo, pasado es ayer, pasado es el momento en que entré por esa puerta. No hace falta que nos vayamos al remoto pasado, ¿de acuerdo? Los documentos de la historia contemporánea, los pocos edificios que quedan de la guerra civil, son pasado y, por lo tanto, pueden ser patrimonio cultural. Bien, y otra parte de la frase que es mucho más importante. Hemos decidido, ¿quién ha decidido la sociedad? Hemos decidido que merece la pena proteger. ¿Proteger? ¿Conservar? ¿Documentar? Hacer algo, hacer algo, para que no se pierdan definitivamente. ¿Por qué? Pues porque nos interesan, porque nos gustan, porque los queremos, porque nos definen, porque nos hacen sentir orgullo, ¿o no? Porque los utilizamos como elementos nacionalistas, porque los utilizamos para identificar nuestra historia, nuestra religión, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra manera de ser, nuestras procesiones, nuestras fiestas, nuestros bailes. Y, por lo tanto, los queremos. Y, como los queremos, le pedimos a quien sea, y quien sea, se llaman las administraciones, que los declare, que los proteja, que los documente, que haga algo para que no se pierdan. Porque todo se pierde. Os recuerdo que no solo los seres humanos, sino cualquier cosa de nuestro mundo, nace, vive, a la vez viven mucho, piedras, por ejemplo, muchísimo, y mueren. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer con todos estos bienes? Que viva mucho más allá de lo que les corresponde por naturaleza. Y para ello hemos trabajado en el mundo occidental durante todo el siglo XX y intentamos conseguir que se conserven, que se conserven, se restauran, se endurecen, se conserven, que se conserven. ¿Lo hemos conseguido? Bueno, pues es el momento de analizar qué hemos conseguido, qué estamos enseñando al mundo. Y por ahí voy en esta charla que os estoy dando. Fijaros que los caracteres que definen a este patrimonio cultural, que es inmenso y que ahora veremos algunas de sus partes, son caracteres muy sociales. Lo primero es que tienen que tener interés público. El problema de una cosa en sí es que el interés público no tiene por qué tenerla per se, sino que, bueno, pues se lo tienes que dar. Hay que educar a la sociedad. ¿Y cómo se educa la sociedad? Como muy bien sabéis, pues desde la infancia. Hay que educar a la sociedad en el interés, en la valoración, en el amor por esos bienes, por esos elementos. Todas las normas, y en España tenemos 18, de patrimonio cultural o histórico, dicen en su preámbulo que son bienes del patrimonio cultural porque son propios y disfrutados por toda la sociedad. ¿Cuánta gente estaría aquí, si yo dijera levantad la mano, que no lo voy a decir, que no estaría de acuerdo con eso? ¿Qué cantidad de sociedad hay ahí fuera? 45 millones y medio de personas que pueden llevar una vida perfectamente normal. Ya está divertida. Sin tener la más remota idea de qué es el patrimonio cultural, de quién lo gestiona, de cuál podría ser su papel como persona. En esta documentación, en esta salvaguarda, en esta protección del patrimonio cultural. ¿Cómo se pueden cumplir o exigir unos derechos que no se conocen? ¿En qué asignaturas de primaria y secundaria se les dice a las criaturas que realmente su papel social para la conservación o la documentación del patrimonio cultural es importante? Preguntad por ahí. Y todos dirán, ¿el Estado? Eso es de la Administración. ¿Qué papel cree tener la sociedad en este tema? Ninguno. ¿A quién se debe el hecho de que la sociedad no crea tener ningún papel en este tema? A nosotras. Las personas que trabajamos, no solo en patrimonio cultural, también en historia, también en geografía, también en historia del arte. Otro tema. No son bienes regenerables, como pueda ser el patrimonio natural. Ya sé que es una locura y es un disparate quemar un trozo de bosque o un bosque. Pero con paciencia y 400 años después, a lo mejor el bosque se regenera. Destruimos un dolmen y ya podemos regarlo. Son bienes de carácter irreversible. No son regenerables. Y otra cosa que nos interesa mucho a la gente que trabajamos y que estudiamos y que enseñamos historia es que muchos de estos bienes, sobre todo los de carácter más antiguo, están fuera de nuestros ámbitos sociales normales. Es decir, la gente normal, aunque no sea católica, aunque no sea religiosa, sabe lo que es una iglesia y para qué sirve. Y la identifica. Dice, eso es un campanero de una iglesia. Porque vive con ella. Y lo mismo un teatro. Un teatro romano, que es tan parecido a un teatro actual, un poco más grande, un poco más pétreo. Pero bueno, es lo mismo. Entonces, lo identificas. Pero hay muchas cosas, como el dolmen al que antes he hecho referencia, que no se sabe bien lo que es y hay que explicarlo. Con lo cual, en el mundo de la gestión del patrimonio, sobre todo del patrimonio más antiguo, del que llamamos más arqueológico, y sobre todo el prehistórico, estamos todo el tiempo emitiendo discursos, creando discursos para explicar ese pasado. Y a veces incluso pensamos que esos discursos que creamos son inocentes. Y que solo contamos la verdad. Y nos olvidamos de que la verdad en ciencia no existe. Y que lo que estamos contando son solo nuestros deseos. Nuestros deseos actuales. Los deseos del año 2017. Ser conscientes de eso es algo que a mí me ha costado mucho. Pero bueno, después ya, en la vejez, he llegado a esa conciencia y he empezado a pelearme para que esos discursos, al menos, no sean pensados, no sean pretendidamente inocentes. ¿Quién protege al patrimonio cultural? Fijaros qué bonita lista. Primero toda la sociedad, luego todas las administraciones públicas y, por último, las administraciones de cultura. Bien, esto lo dicen las normas. Esto es mentira. La verdad es exactamente al revés. Quien protege, quien tiene la tutela y quien tiene la competencia en la tutela de los bienes culturales, del patrimonio cultural, son las administraciones de cultura. Dieciocho en nuestro país. Diecisiete comunidades autónomas y una Administración general del Estado. También dice la Constitución vigente que todas las administraciones públicas tienen que ser igualmente responsables. ¿Lo saben las administraciones públicas restantes? ¿Lo saben? No, todavía no. Esa parte de la Constitución seguramente no la han leído. ¿Y cuántas veces vemos cómo son las propias administraciones, por ejemplo, de obras públicas o fomento, etcétera, las que hacen daño a los paisajes, hacen daño al patrimonio cultural? Y, por último, por desgracia, toda la sociedad. Toda no. Solo esa pequeña parte de la sociedad que sabe. Que sabe, primero, que vive en un mundo mediterráneo lleno de patrimonio cultural. Que sabe, segundo, que ese patrimonio cultural es importante para su vida, para su historia y para su economía, porque es turismo. Y luego que sabe, que sabemos, pocas personas, que podemos incluso trabajar en ello, trabajar con ello, mejorar el mundo gracias a ese trabajo. Dentro del patrimonio cultural hay muchos tipos de patrimonio y casi siempre se han definido por el tipo de gente que trabaja en él. Por ejemplo, el patrimonio monumental o arquitectónico es propio de la arquitectura. ¿Y quién trabaja en ello? Las personas arquitectas. El patrimonio arquitectónico es el más difícil de proteger. ¿Y sabéis por qué? Porque adentro hay muchísima gente. Y esa gente quiere vivir normalmente. Quiere poner tejas nuevas que son más baratas. Quiere poner anuncios de neón en sus fachadas para sus nuevas tiendas. Y las ciudades que están protegidas, los cascos históricos como este de Granada o como el de Toledo o como tantos otros, no les dejan. Entonces, bueno, la gente se enfada y se producen conflictos. Y hay muchos conflictos sociales a los que casi nunca hemos hecho caso que tienen que ver con esta protección del patrimonio cultural. La administración diciendo A y B y la gente diciendo Z. ¿Y cómo queremos que sea la propia gente la que…? ¿Cómo podemos estar haciendo algo que significa una verdadera guerra, un conflicto? ¿Por qué estamos exigiendo a la gente? Y cuando digo estamos, me meto en el papel de la administración. ¿Exigiendo a la gente que cumpla unos principios en los que no cree? No tengo respuesta, ¿eh? Patrimonio monumental, algunas veces preciosidades como esta que veis de Ibiza con sus murallas en donde la fusión entre el pasado y el menos pasado, porque las casas también son antiguas, es muy bonita de ver y forma ya un paisaje, ya lo define, define una ciudad. Algunos edificios o construcciones que no son ni mucho menos tan antiguas como, por ejemplo, el mundo romano, pero que son este acueducto del siglo XVII en Málaga que realmente es una belleza. Bueno, pues la Posada del Peine en Madrid, que es otra belleza, en donde decís, bueno, pues es que son cosas que si perdiéramos, que si se hubieran perdido, que si no hubiera habido alguien que dijera eso hay que restaurarlo tal cual y hay que pintarlo tal cual y hay que poner la paleta de colores que era la del Madrid antiguo, pues a lo mejor lo hubiéramos perdido. Es posible que digáis, bueno, ¿qué pasa si lo hemos perdido? Bueno, algo puede pasar, ¿eh? Para este patrimonio inmueble, para estos monumentos, es para lo que se han creado prácticamente todos los documentos internacionales de protección de patrimonio cultural y las normas. Fijaros cómo, por ejemplo, la Carta de Atenas, que fue, como sabéis, hecha entre el periodo entre las dos guerras mundiales, fue redactada por doce arquitectos, todos arquitectos, todos hombres, en Grecia. Por ahí se llama, por eso se llama la Carta de Atenas. Estaban hablando de patrimonio arquitectónico, no pensaban en otro tipo de patrimonio. Cuando se empieza a hacer este trabajo de protección, se está pensando en patrimonio arquitectónico fundamentalmente porque la destrucción de la Primera Guerra Mundial, y por supuesto luego de la Segunda, ha afectado a cascos históricos, ha afectado a monumentos, a iglesias, a catedrales, es decir, a lugares que eran construidos y que ahora hay que reconstruir. Y aunque ya la historia de si se reconstruye al estilo o se deja la ruina por la ruina ya viene del siglo XIX, es ahora, en el periodo entre las dos guerras, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esto realmente hace explosión, cuando realmente comienza la verdadera vida de la gestión del patrimonio cultural, que en principio, repito, es sobre todo arquitectónico. Por eso, si seguís nuestras normas, si os dais, por ejemplo, a la trabajera de leer una norma, que más que trabajera da una soñolencia horrorosa, bueno, pues si leéis el preámbulo, que es lo más bonito de las leyes, bueno, pues vais a ver cómo casi todo lo que dice son cosas que se aplican al patrimonio arquitectónico, al patrimonio construido, muy pocas cosas al resto de los patrimonios, por ejemplo, al patrimonio inmaterial, del que también os hablaré un poco. ¿Cómo se defienden? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es que la sociedad, que nunca es la sociedad, la administración, decide que este elemento, este edificio, aquel otro, se declara, se cataloga, se inventaría, pasa a formar parte de un papel, y ese papel se hace oficial a través de su boletín, de la subpublicación en el boletín correspondiente. Esto lo hacen las comunidades autónomas. Eligen lo que quieren proteger, normalmente ya lo tienen todo protegido, o casi todo, y lo declaran, lo inventarían, lo hacen estar en un papel oficial, y ese papel pasa a estar protegido por una serie de planes especiales, todos los cascos históricos tienen planes especiales, por ejemplo, Madrid lo tiene, y si queréis hacer una obra en la fachada de vuestra casa, y vuestra casa está dentro del plano, del casco histórico de Madrid, que está protegido, como conjunto histórico, pues vais a tener que pedir un permiso, y si lo queréis pintar, yo qué sé, de verde, pues te dirán, pues mire, no, verde no, verde no está en la paleta de colores, puedo utilizar este, este y este. Es decir, hay un tipo de protección que a veces es muy fuerte, como en Toledo, y otras veces es menos fuerte, como en Madrid. En Madrid tiene fachadas protegidas, tiene algunas escaleras, tiene muy pocos interiores, que eso también es un tema difícil de superar, porque dice, bueno, ¿de qué sirve una cosa que es solamente una fachada? ¿Cuántas veces hemos visto fachadas apeadas que por dentro están haciendo cantidades de cosas nuevas? Si dice, ¿esto qué sentido tiene? Es como enmascarar, disfrazar la modernidad. También es una cosa que habría que discutir de cara al futuro, aunque ahora cada vez se hace menos. Para los bienes de carácter inmueble, lo fundamental, la palabra fundamental, es restaurar. Esto se restaura, se rehabilita. ¿Y cómo se restaura y cómo se rehabilita? Bueno, discusiones tras discusiones, cartas tras cartas, convenios tras convenios de carácter internacional, que sí, sí, que sí, no, que se note lo que está reconstruido o lo que no, que se engañe al público o que no se engañe. Y diréis, ¿cómo que se engaña al público? ¿Sí? ¿Iros al templo de Deboz? ¿Vale? No, no es que sea un engaño, es que no es. No hay ni una sola piedra que sea original, porque se las ha comido el clima de Madrid. Entonces, todas ellas han sido restauradas, algunas de su totalidad están colocadas allí, de nuevo, eso sí, imitando las antiguas, y, bueno, pues con una serie de resinas y cosas que permiten que siga ahí estando. Entonces, ¿de eso se informa el público? No, se debe informar a discutir. ¿Quién lo discute? Aquí, ¿eh? Aquí, las personas que trabajamos en historia, las personas que trabajamos en arqueología, en historia antigua, en historia moderna, y sobre todo en historia contemporánea, porque la gestión del patrimonio cultural es un fenómeno de la contemporaneidad y desarrolla su historia en los contextos de la contemporaneidad. Por supuesto que casi todas las restauraciones del patrimonio inmueble están pensadas para el uso. Es muy raro un patrimonio inmueble, que no sea una cosa puramente arqueológica, que no se use. Y el uso asegura, garantiza, la conservación de las cosas, para bien y para mal. Las cosas sin usar se arruinan, los edificios sin usar se pierden, y por lo tanto, todo está pensado para ser usado. Y para el turismo, como es lógico. Entonces, bueno, esto aquí hay un tema que mucha gente diría, pues qué barbaridad, pero es así. El patrimonio cultural, sobre todo el patrimonio cultural construido, nuestras ciudades, 38 de las cuales están declaradas por la UNESCO Patrimonio Mundial, son un atractivo turístico. Viven fundamentalmente del turismo. Y, por lo tanto, las administraciones las cuidan, porque si no, están, bueno, pues matando las gallinas de oro. El patrimonio arqueológico, bueno, pues este diréis, qué antiguo, qué antiguo. Bueno, pues hay de todo. El patrimonio arqueológico se caracteriza porque tiene que ser estudiado con metodología arqueológica, y punto. Pero la metodología arqueológica, basada sobre todo en la estratificación, en las excavaciones, son los descubrimientos de cosas que están ocultas, pues se pueden aplicar también a la arquitectura, a la arquitectura emergente. Y la mayoría de los edificios antiguos se pueden estudiar con arqueología de la arquitectura. Es tan fácil como, bueno, pues aquí no, que está todo muy nuevo. Y, además, el director nos pegaría. Pero si estuviéramos en el museo anterior, podríamos ir quitando capas de calde y pintura de las paredes y reconstruir de qué color se había pintado esa pared a lo largo de los años. ¿Sería eso interesante históricamente? No. Luego no vamos a considerarlo proyecto. Porque, además, tiene que ser interesante. Tenemos que dotarle de un interés histórico. Tenemos que conseguir que la sociedad mejore con ese trabajo y realmente con eso de las pinturas que os decía. El patrimonio arqueológico tiene también bienes tan importantes como el Tamira, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Tiene muchísimos elementos muebles que suelen estar en nuestras vitrinas de los museos. Tiene muchísimos elementos inmuebles tan fantásticos y utilizados como el Teatro Romano de Mérida que aquí os coloco y tiene, bueno, pues muchos otros que pensamos pero esto de Medina Zara es arqueológico o es monumental. Y aquí empezamos a tener ese problemilla de las fronteras, ¿no? Que es otro de nuestros grandes problemas actuales. Las fronteras entre un tipo de patrimonio y otro. Los mecanismos de protección para este patrimonio arqueológico en los últimos años se ha desarrollado la arqueología preventiva de planeamiento que se basa en que dentro de los planes generales de ordenación urbana se establezcan con claridad cuáles son los puntos de reservas arqueológicas que no se pueden tocar, claro está, y sobre todo cuáles son las áreas de protección que se llaman así en Madrid o de cautelas arqueológicas que se llaman así en Navarra, en el País Vasco, etc. Son lugares en donde si se va a hacer un proyecto de obra, si se va a hacer el proyecto, antes hay que hacer un estudio arqueológico para ver qué hay, a ver cómo se hace, a ver cómo se hace de la manera que menos lo afecte, o se hace por otro lado, o si el yacimiento realmente no importa mucho, se hace y ya está, pero bueno, veis este tipo de cosas que ha sido muy difícil meter en el mundo de la administración porque tiene que ver con urbanismo y con evaluación ambiental, con medioambiente, y bueno, pues medioambiente y urbanismo vivían como ajenas al tema de la arqueología, arqueología era de cultura y lo otro era lo otro, medioambiente y urbanismo mueven muchísimo dinero y llevan a mucha gente a la cárcel y arqueología no, lo cual es una suerte, en cierto sentido, ¿no? Vivimos en un mundo maravilloso. Entonces, bueno, pues unir esos dos mundos se está costando bastante, pero se está consiguiendo. Se crean zonas de reserva, se crean áreas de cautelas y con eso el número de yacimientos excavados va disminuyendo. Os recuerdo que antes de la crisis, que aún nos afecta, en Madrid se hacían, en Madrid ciudad, entre 400 y 500 intervenciones arqueológicas cada año, en Andalucía en torno a 1.200, en Cataluña entre 700 y 800 y eso no es un orgullo, eso es un país agujereado. Si, como sabéis, cualquier excavación tiene que servir para aumentar el conocimiento del sitio, el conocimiento histórico del sitio, nuestras ciudades deberían ser las mejor conocidas del mundo, nuestros campos deberían ser los mejor conocidos del mundo y no lo son, luego algo ha fallado y por eso nos inventamos y empezamos a poner en práctica esta arqueología preventiva que empezamos a publicar a principios de este siglo en la cual intentamos disminuir al máximo esas excavaciones que se suelen llamar urgencias y que hay que preguntarse para qué sirven. El patrimonio industrial, fijaros, el patrimonio industrial mucha gente lo define como ese montón de hierros oxidados, qué difícil es proteger el patrimonio industrial, qué difícil, fijaros que una máquina de coser puede ser patrimonio industrial, que por supuesto esta maravilla de muelle en Almería es patrimonio industrial, que la explotación de una mina a cielo abierto como esta de Calidas de Menorca es patrimonio industrial y dibuja y diseña un paisaje y forma parte de la vida de la gente también y ha modificado las maneras de ser, de trabajar, de relacionarse con el medio en toda la región que ocupa y sus alrededores. El patrimonio industrial es olvidado, es demasiado reciente, ocupa en nuestra ciudad en lugares muy sabrosos y por lo tanto ha sido destruido sobre todo en los grandes desarrollos de la ciudad de los años 70 y 80 que estaban más bien incontrolados y se las han cargado con muchísima facilidad. En la actualidad quedan algunas cosas que están fuera de su contexto, que se usan como mercados cuando en realidad no lo eran, como restaurantes cuando no eran como mercados, perdón, cuando eran estaciones, etcétera. Bueno, por lo menos se usan, por lo menos se conserva la cubierta. Para protegerlo pues hay muy pocas cosas. Primero, porque es muy difícil localizarlos, documentarlos y protegerlos. Me acuerdo del gerente del puente colgante de Portugalete que nos decía mi historia es la historia de la lucha contra el óxido. Entonces, nos hacía mucha gracia porque pensaba que el pobre y todo su equipo estaban toda la vida dando con los pinceles a todos los hierros aquellos para luchar contra el óxido de un monumento que es patrimonio mundial también enorme, como conocéis, como sabéis, que está hecho de hierro y que está en el mar, con lo cual el óxido ya podéis imaginar cómo es. Hay una cosa curiosa en el patrimonio industrial y es que hay muchas asociaciones, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, que, bueno, pues asociaciones, quiero decir, tejido asociativo que se esfuerza por protegerlo porque la Administración lo declare, por ponerlo en valor, por luchar contra el óxido, es tal vez uno de los tipos de patrimonio cultural que más implicación social tiene y a mí me parece que es porque la Administración, las Administraciones de Cultura no lo han tenido mucho en cuenta. Entonces, ha tenido que ser la sociedad la que, si quiere hacer algo con él, pues lo proteja. El patrimonio arqueológico, etnológico o antropológico, que seguramente, bueno, pues os diréis que ha sido marginal hasta que en el año 2003 la UNESCO aprueba el Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Entra en nuestra vida esa palabra, la palabra de patrimonio inmaterial. Y entonces, una cosa tan inmaterial ¿cómo se puede proteger si es inmaterial? Bueno, pues ahí entran muchas cosas, pero en realidad es una parte del patrimonio etnológico, son nuestras tradiciones y costumbres populares, la parte inmaterial de esas tradiciones. Y si leéis ese convenio, que es muy bonito de leer, por cierto, el del año 2003, que España aprueba oficialmente en el año 2006, si lo leéis, veréis cómo no se trata sólo de la manera de bailar, sino también del vestido con el que se baila. No se trata sólo del sonido de la campana, sino también de la campana y del campanario. Es decir, que está protegiendo, salvaguardando lo inmaterial, pero con su materialidad. Están asociadas y por eso os lo pongo junto y por eso veréis cómo dentro del patrimonio antropológico o etnológico, material o inmaterial, hay muchas cosas desde los cultivos, las maneras de cultivar las vides hasta el uso de la piedra seca, por ejemplo, en este precioso monumento del siglo XIX, que es una cabaña de agricultores en Menorca. Sigue el mismo sistema de construcción que de las talayots de época prerromana, pero es moderno y es precioso y hay cantidad enorme en el paisaje. Todo el paisaje está puntuado por estos figurats, ¿no? Son realmente un paisaje cultural. Manualidades absolutamente preciosas que son tradicionales que hace la gente con toda su paciencia y que, bueno, pues son oficios además que se van perdiendo porque los abuelos o las abuelas no los enseñan. Me acuerdo de la abuela que hacía los cántaros de moveros que era la única, le decíamos, pero enséñele usted a sus hijas y nos decían, si se han ido a trabajar al corte inglés. Es decir, no solo porque no se ven tan bien que se podrían vender con un sello de autenticidad, etcétera, sino porque ya no, ya para qué si se van al corte inglés. Es como mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimas cosas bellísimas, patrimonio inmaterial, fiestas en cantidades enormes, patrimonio inmaterial que no son solamente los bailes sino también las maneras de vestirse, las maneras de estar, etcétera, y que os garantizo que es el patrimonio más vivo de todos los patrimonios culturales. Es tan vivo que cambia cada año y cada año cambia por cuestiones muy ajenas al patrimonio cultural. El equipo de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que estaba, que está haciendo el inventario de patrimonio inmaterial de Andalucía, hace unos dos o tres años fue a un pueblo y registró una procesión en la ficha. Aparece que la procesión dura una hora y da una vuelta al pueblo. Tres años después volvieron a hacerlo porque hay que hacerlo periódicamente y constataron que duraba dos horas y daba dos vueltas al pueblo. Y inmediatamente preguntaron a los que hacen la procesión ¿por qué hacen ustedes esto? ¿Por qué ahora son dos vueltas al pueblo y dos horas? Y la respuesta fue porque vinieron los de turismo y nos dijeron si en vez de dar una sola vuelta dan dos, más llenos los bares, más dinero. Entonces, tú dices, Dios, ha cambiado y tenemos que analizar en nuestras fichas por qué cambian. Pues no podemos hacer nada, simplemente registramos los cambios. No vamos a decir se acabó, ni soñarlo. Os pago X, yo administración os pago con tal de que lo hagáis siempre igual. Eso no tiene ningún sentido. Con lo cual, no hay más remedio que asistir a una serie de transformaciones que tienen que ver con cosas tan curiosas como, por ejemplo, los chinos. Entonces, la mayoría de los vestidos tradicionales que tienen que ser renovados, pues ya las zapatillas, las medias, etcétera, pues ya no se fabrican. ¿Dónde se compran? En los chinos. Entonces, si antes eran de algodón, no sé qué, pues ahora van a ser de nylon. Entonces, ¿cómo se puede proteger eso? Simplemente hay que documentarlo. Y aquí llegamos a uno de los meollos de mi charla. Eso no se puede proteger. Tienes que ver cómo cambia. Y si tienes la suerte de saber por qué cambia, de saber que vinieron los de turismo, estupendo, por lo menos puedes poner en la ficha vinieron los de turismo, pero por lo general no lo puedes, no lo puedes saber. ¿Por qué cambia? Bueno, pues porque ese vestido que lleva usted, ese traje que lleva es auténtico. Sí, 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 de mi abuelo. Pues es que no lo parece porque está, bueno, pues podemos distinguir el tipo de costuras. Está remallado, eso no parece que sea. Bueno, sí, me lo ha hecho mi mujer nuevo, pero es igualito, igualito. ¿Veis? Entonces ya decís, ¿dónde está la autenticidad aquí? La autenticidad es lo que la gente decide que es auténtico y da igual que sea de ayer. Y eso es algo muy difícil de asumir porque dice, pues esto no puede ser, todo el siglo XX hemos estado conservar, 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 y ahora de repente nos damos cuenta de que hay muchísimos elementos de carácter patrimonial que queremos que continúen, que queremos proteger, que queremos salvaguardar, que lo único que podemos hacer con ellos es documentarlos y documentar sus cambios porque están vivos y lo queremos vivos, lógicamente. El día que mueran pues dejarán de estar. Es interesante que os veáis y si tenéis ocasión os leáis el convenio para la protección del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO del año 2003 porque esto ha modificado mucho, mucho las cosas de patrimonio cultural, todo el trabajo de la gestión. El patrimonio documental lo conocéis de sobra porque muchos de vuestros trabajos tienen relación con temas de archivos. El patrimonio documental es el mundo de los archivos y a mí me hace mucha gracia explicar a mi alumnado que es un patrimonio al revés porque el patrimonio normal cuanto más tiempo pasa más patrimonio es. Pues aquí no, aquí es al revés. Nada más producirse un documento público como pueda ser, por ejemplo, un examen final de una de vuestras asignaturas se convierte en patrimonio documental y tiene que ser conservado y protegido durante todos los años que suelen ser cuatro o cinco en los cuales podréis ejercer vuestro derecho individual de revisión. Y una vez que ya han pasado ese tiempo bueno, pues ya se destruyen en su mayoría, algunos se quedan, bueno, pues ya sabéis toda la historia esta del expurgo en los archivos, pero es como un patrimonio al revés que muchas veces muchos años después se arrepiente y por Dios ¿cómo pudimos tirar a la basura aquel examen de Picasso? Bueno, pues se tiró porque entonces no se sabía qué iba a ser. ¿Cómo guardarlo todo? Es imposible. Guardarlo todo es imposible. Conservarlo todo es imposible. Y lo peor, documentarlo todo también. La totalidad es una falacia. ¿Cómo se conserva? Pues ya sabes, es el mundo de los archivos, todo documento con más de cien años en principio debe ser conservado. Eso no es verdad porque luego hay expurgo también en los archivos, sobre todo en los grandes archivos y nos encontramos con ese problema terrible de la e-administración, la administración electrónica, que como sabéis lo único que hemos conseguido con la administración electrónica es duplicar nuestros trabajos o sus trabajos. Es decir, ahora no solamente lo meten en internet sino que además te dan el papel. Antes por lo menos solo te daban el papel. Ahora las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque nadie se fía realmente de la documentación electrónica y a mí la verdad es que me parece razonable porque yo con la edad que tengo he vivido todos los pasos y los procesos de la documentación electrónica y aún recuerdo con qué emoción en el año 85 en el Ministerio de Cultura cuando yo era subdirectora general de Arqueología pues decidimos hacer un, bueno pues meter en los disquetes toda la documentación fotográfica de las cuevas con arte rupestre. Fue una trabajera y costó mucho. Los disquetes entonces eran unas cositas así cuadradas, negras y planas bueno eso se metieron en unas cajas y se dejaron en un lugar que no tenía adecuado la temperatura. Dos años después no solamente no se podían meter porque ya no había ordenadores que admitieran ese formato sino que además estaban hechos un barquillo. Entonces claro decían oh ¿qué hacemos? ¿cómo vamos a confiar en esto? ¿cómo vamos a fiarnos? Por aquellos años vino también un grupo de franceses todos hombres y todos muy puestos a ofrecer al Ministerio de Cultura la posibilidad de meter las imágenes del patrimonio mundial en un CD muy grande que iban a meter dentro de una caja absolutamente cerrada en los fondos marinos. Objetivo que si hubiera una conflagración nuclear mundial el superviviente pudiera ver lo que había perdido. Entonces uno de mis uno de mis compañeros bastante curioso él dijo le preguntó a los franceses le dijo oiga ¿por qué no lo hacen de chocolate? Chocolate y le preguntaron oh pero ¿por qué? Pues mire es superviviente si lo llegara a encontrar lo primero que va a hacer va a ser morderlo. Entonces bueno pues les propuso que fuera de chocolate por supuesto que no entiendo pero este tipo de cosas que son absolutamente utópicas pero ¿cómo es posible que estas cosas se den y que se hayan dado a lo largo de mi vida? Bueno que tampoco soy tan mayor soy mayor pero no tanto es decir ¿cómo es posible que haya habido tantos cambios? ¿Cómo es posible que en el año 57 en la UNESCO se firmara un convenio sobre la protección del patrimonio arqueológico en el que se decía en caso de guerra y al excavar trincheras se encontrara algún resto arqueológico se deberán meter en bolsas de plástico debidamente marcados para que cuando el país invasor se retire entregue esos materiales debidamente al país antiguamente ocupado entonces no sabe si llorar o reír porque la gente que hizo eso era gente que creía en eso que creía en eso y era gente como tú y como yo gente normal y corriente no eran gente loca ni nada gente que pensaba que realmente eso era factible imaginar las guerras actuales el patrimonio bibliográfico también lo conocéis muy bien es el objetivo de las bibliotecas y tiene unos mecanismos de protección también de acá hacia allá empiezan por serlo dos o tres de los ejemplares según las comunidades hay comunidades que te piden dos otras que te piden tres etcétera y esos bienes editados del patrimonio bibliográfico forman parte de esos dos o tres ejemplares forman parte del patrimonio del patrimonio bibliográfico todos estos os lo he puesto sobre todo porque he visto que trabajáis fundamentalmente en archivos y en bibliotecas para vuestras tesis doctorales y tenéis que saber que todo lo que estáis haciendo y todo lo que estáis manejando tiene la categoría de patrimonio patrimonio cultural y por lo tanto es razonable que estéis más o menos al tanto de cuáles son los problemas de su gestión y cuál ha sido el desarrollo de la misma ¿qué es la gestión? la gestión de patrimonio cultural ya sabéis que gestionar es un verbo que se usa para todo hoy se gestiona hasta los cuartos de baño todo se gestiona bueno gestionar es llevar a cabo un proyecto lo puedes gestionar bien lo puedes gestionar mal tú puedes gestionar tu cocina la mar de bien y la puedes gestionar mal eso da igual entonces ¿cuál es nuestro proyecto? nuestro proyecto es salvaguardar proteger documentar y difundir el patrimonio el patrimonio cultural ¿no? y para eso tenemos un conjunto de actuaciones casi todas ellas de la administración de las administraciones aunque bien quisiéramos que fueran de la sociedad la sociedad tiene poco que hacer en esto pero en el futuro sobre todo tendrá que hacer mucho más bueno pues ya sabéis que la gestión del patrimonio cultural se divide en una serie de cosas que bueno conocer pues evidentemente no se puede proteger aquello que no se conoce y lo primero que hay que hacer son inventarios son catálogos son listados son cartas son mapas etcétera planificar bueno pues aquí estaría todos esos bueno pues trabajos en donde hasta la difusión hay que planificarla y si no contárselo al director del museo y veréis como realmente todo lo que se va a hacer en esta sala a lo largo de todo el año tiene que estar planificado programado pues lo mismo os digo si se va a publicar o no algo si se va a difundir o no algo si se va a hacer una exposición o no si se va a proteger o no determinada cosa se planifica todo y la planificación es muy importante el control que es esa parte que a mí me gusta menos pero que a mi alumnado le suele gustar mucho y luego deciden hacerse guardias civiles o policías para dedicarse a este tema lo cual no está nada mal bueno pues la lucha contra el expolio bueno pues el control de las exportaciones ilegales fuera de las fronteras europeas el control del comercio tanto el interior sobre todo las obligaciones de la propiedad ya sabéis que la gente puede ser perfectamente propietaria de bienes del patrimonio y os recuerdo que el 51% de nuestro patrimonio construido patrimonio cultural construido pertenece a una entidad privada llamada la iglesia católica y bueno pues sin embargo están obligados está obligada a tener una serie de bueno una serie de medidas para que esos bienes se abran al público y se conserven más o menos debidamente muchas cosas de control difundir que es mi mundo porque me paso la vida hablando y escribiendo bueno intento difundir difundimos todo el mundo ¿por qué? ya sabéis porque pensamos yo pienso que la gestión del patrimonio cultural tiene que tener una incidencia social positiva y para eso la sociedad tiene que saber lo que tiene entre manos lo que puede tener entre manos y lo que puede hacer y por eso os recomendaba antes al principio que hagáis lo que hagáis aunque vuestros trabajos sean aparentemente raros y alejados del patrimonio cultural no es así estáis trabajando con patrimonio cultural estáis trabajando con elementos que son de dominio público y que por lo tanto conviene que la sociedad mejore gracias a vuestro trabajo aunque hagáis test doctorales de temas que en principio podrían no servir entre comillas para nada porque siempre sirve para ampliar el conocimiento ¿vale? pero que la sociedad también sepa con esto os estoy animando a publicar ¿verdad? y a dar conferencias ¿verdad? bueno pues ahí vamos ¿no? y bueno los temas de difundir ya sabéis que son enormemente amplios muchos de ellos incontrolados hace poco tuve un grupo de alumnos que me hice alumnas que me hicieron un trabajo sobre la arqueología el patrimonio arqueológico en los juegos de ordenador en los juegos de rol y descubrieron que cada vez que aparece algo aparentemente antiguo lo que hay que hacer es destruirlo ese es el objetivo aparece una muralla a destruirlo bueno pues si estáis si tenéis afición a este tipo de cosas o tenéis gente más joven que lo hace mirar es decir cómo trata el patrimonio arqueológico cómo trata el patrimonio cultural el patrimonio monumental los edificios en definitiva más o menos antiguos estos juegos cómo los tratan pues como Diana para darle con las bombas para destruir y cuanto más destruyes más puntos tienes que es claro y al lado digo mira es que hay que conservar me dice ¡ja! es decir que estamos haciendo como una dicotomía ¿y quién gana? ¿quién maneja más dinero? ¿quién maneja más horas y horas y horas de la población sobre todo de la población juvenil? desde luego no es el patrimonio cultural evaluar esta es una parte de la gestión del patrimonio cultural que es muy nueva muy moderna de hecho en mi propio equipo y gracias a la presencia en él de gente más joven que yo por supuesto hemos empezado a trabajar en él y son los estudios de público si pensamos que a la gente le interesa pues vamos a ver si es verdad si pensamos que a la gente no le interesa pues vamos a ver si es verdad el primer vídeo que se presentó en esta sala que hicimos hace unos dos o tres años la primera persona que estaba en Tarragona y se le preguntaba ¿sabe usted lo que es el patrimonio mundial? y este señor se quedó mirando a la cámara y dijo lo tengo en la punta de la lengua pero no lo puedo poner de pie bien entonces estaba viviendo en Tarragona ya sabéis lo que es Tarragona no solo es patrimonio mundial sino que es uno de los patrimonios mundiales de los patrimonios culturales de los patrimonios edificados mejor tratados y más claramente visibles tanto en su época romana como en su época medieval y moderna en definitiva que la gente vive ajena ¿y por qué vive ajena? pues porque no les hemos enseñado ¿y quién les tiene que enseñar? quienes trabajamos en historia evidentemente si no ¿quién? la gente de química no les va a enseñar es nuestra responsabilidad tenemos que hacer estudios sobre lo que hemos hecho bien hemos hecho esto hemos puesto en valor 52 yacimientos en Castilla y León los pusimos en los años 90 vamos a hacer un estudio de cómo se encuentran y de qué cantidad de visitas reciben en el año 2017 y en función de eso vamos a decidir si seguimos por esa línea o no ¿vale? eso no se hace y hay que hacerlo entonces la autoevaluación es decir bueno le hemos hecho esto vamos a ver por dónde va ¿quién hace todo esto? pues ya os lo dije en 17 comunidades autónomas las dos ciudades autónomas y la Administración General del Estado España funciona en este aspecto del patrimonio cultural como un verdadero Estado federal la Administración General del Estado tiene muy pocas competencias y casi todas son compartidas por ejemplo el expolio aunque sea competencia de la Administración General del Estado es compartido por supuesto con la concurrente con las comunidades autónomas y etcétera ¿no? ¿y quién lo hace también? esa segunda parte de evaluar acceder al conocimiento buscar maneras de hacer las fichas diferentes ¿quién lo hace? ¿eso dónde vive? ¿dónde vive la investigación? aquí vive en vuestro mundo todo lo que estáis haciendo es investigación vuestros trabajos de doctorado son investigación estáis metidos en el maravilloso metidas en el maravilloso mundo de la investigación y sabéis de sobra que sois personas privilegiadas y por lo tanto os podéis permitir el lujo de trabajar en temas que en principio no tienen incidencia social que son vuestros temas pero repito no debéis olvidar que todos esos temas todos esos trabajos solo tienen sentido si la sociedad aunque sea pequeñita puede disfrutarlos tenéis que ponerlos al alcance de la sociedad es la única manera de que vuestro trabajo sirva realmente para mejorar el mundo y ojo cuando digo mejorar el mundo no penséis que estoy hablando de utopía se puede mejorar el mundo con un grano de arroz pasamos a los problemas actuales en nuestro último cuarto de hora de la gestión del patrimonio cultural hay muchos y os voy a desarrollar solamente dos que son los que más me interesan una de las bases que podríamos decir es que como hay distintos tipos de patrimonio cultural hay distintos tipos de problemas pero ojo como antes os comenté las fronteras entre un tipo de patrimonio cultural y otro se están debilitando cada vez más y cada vez más nos dan ganas de decir ese molino no es patrimonio cultural dicen pero es etnológico dicen bueno pero es construido pero también tiene una maquinaria adentro y es industrial pero también tiene una serie está arruinado y se podría excavar para ver sus cimientos es arqueológico ¿qué es? ¿qué es? ¿por qué le tenemos que poner una etiqueta? ¿veis? es decir que cada vez se están diluyendo más las fronteras sobre todo desde que aparece y se desarrolla la arqueología de la arquitectura ya la diferencia entre arqueología de cota cero para abajo arquitectura cota cero para arriba ya no existe como dice la gente de arquitectura la arqueología no es más que arquitectura enterrada como decimos en arqueología la arquitectura no es más que arqueología emergente o sea que las cosas pues no vale no están tan tan claras ni muchísimo menos ¿no? otra cosa muy preocupante es esa ausencia o casi ausencia de cooperación entre la administración y la investigación aquí por ejemplo estáis imaginad que estáis haciendo un trabajo sobre yo que sé las iglesias barrocas un trabajo desde el punto de vista de la historia del arte estoy totalmente segura de que ese trabajo le interesa mucho a la administración de patrimonio histórico de la comunidad de Madrid que no tiene puesto al día sus inventarios sobre iglesias barrocas se os ocurre ofrecérselos se os ocurre vendérselos pues hay que ocurrir eso tiene que ocurrir ¿entendéis? hay que buscar en qué lugar del mundo está ese ambiente en donde vuestro trabajo puede servir para algo desde el punto de vista en este caso de la protección del patrimonio del patrimonio cultural otra cosa importante a la que hemos dedicado bastante tiempo congresos etcétera es cuando se habla de la sobreexplotación que seguramente habéis oído hablar de la sobreexplotación de la cueva de Altamira ¿cuál es la razón por la que la cueva de Altamira está cerrada o casi cerrada al público? bueno pues porque se estaba sobreexplotando hay muchos monumentos sobre todo monumentos arqueológicos que sufren mucho con las visitas masivas entonces hay que poner fin la propia alhambra como sabéis también está limitada en algunas de sus visitas sobre todo a los palacios nazaríes están limitadas cada media hora entran solo 300 personas porque si no no veis nada entonces es incómoda la visita entonces hay que limitarlo entonces bueno lo que quiero comunicaros con esto es que no os engañéis en nuestro país están sobreexplotadas cuatro o cinco cosas la alhambra bueno pues Altamira que quisiera estar tan sobreexplotada pero poco más lo demás son lugares vacíos lugares maravillosos incluso algunos declarados patrimonio mundial como las médulas de León las minas de oro romanas de León que son paisajes maravillosos en donde te puedes pasar un día entero paseando por allí y ves a cuatro personas o sea que nada de miles de visitantes y miles y miles porque no otra cosa son las ciudades las ciudades sí que tienen muchas muchas visitas y de las cosas que sí que quiero hablaros es rápidamente es esta nosotros como os dije antes creamos discursos para explicarle a la gente lo que estamos haciendo lo que queremos conservar lo que queremos documentar y esos discursos ha llegado el momento de que nos preguntemos a quién se lo estamos contando y de qué le sirve a la gente lo que le estamos contando os estoy hablando sobre todo de las cartelas de los museos de los carteles explicativos de los sitios abiertos al público de los dípticos y los trípticos que muchas veces se regalan y se explican cosas y bueno de cuál es la reacción de la gente el museo anterior en uno de mis trabajos con el alumnado de museología en la exposición anterior a esta dos alumnos dos chicos trajeron a sus abuelas y grabaron todo lo que las abuelas dijeron a lo largo de toda la visita las abuelas que eran ancianas realmente solo visitaron una sala ya no podían más pero durante todo el tiempo lo que estuvieron diciendo es una silla hijo una silla buscame una silla mira un sillón no ese es del vedel ese no nos podemos sentar ay hijo que cansancio una silla pero abuela que le parece que bonito cuanta cosa que bonito y la otra una silla hijo una silla bueno se arrepintieron mucho de no haberle llevado sillas plegables a pobres abuelas pero el caso es que cuando ya al final se reunieron porque decían vámonos a tomar algo y decían no si no hay bar porque aquí no había bar antes esto ha mejorado mucho y bueno ya sentados en el bar le decían bueno abuela ¿qué le ha parecido? y entonces las abuelas decían cuánta cosa y qué bonita pero algo más qué bonito todo y cuánta cosa no hubo manera de sacarlas entonces yo les preguntaba a ver tanto trabajo tanta oposición del cuerpo de conservadores de museos aunque también pertenezco tanto 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 tiempo tantas ideas para que dos seres humanos normales y corrientes digan cuánta cosa y qué bonita ¿a quién se lo estamos contando y de qué le sirve? ¿os habéis fijado que casi siempre lo estamos contando a los turistas a la gente turista? muy pocas veces nos encontramos con la gente propia a la gente propia que vive en nuestros barrios normales y les preguntamos ¿os habéis visitado? uy no eso es para turistas ¿cuánta gente hay en Madrid que os parecerá mentira? ¿cuánta gente hay en Madrid que no ha ido jamás al Museo del Prado? y sabéis que es así lo sabéis pero sin embargo vas a Londres y seguramente no dejas de ir al museo aunque te horrorice pero vas al British ahora en Madrid no pues como vives aquí ¿para qué vas a ir si te tienes al lado? ya irás algún día casi nunca nos ocupamos de la gente corriente del lugar que sería la primera que tendría que participar en todas estas iniciativas de difusión ¿de qué le sirve? no tenemos estudios de público apenas tenemos estudios sobre abuelas que digan cosas no tenemos estudios hacemos las cosas y ahí las dejamos y luego X años después dijimos ¿qué tal va? pues que se ha fundido la bombilla y no tenemos dinero para comprar otra bombilla pero no nos preocupa el mantenimiento el mantenimiento real no solo físico sino también el mantenimiento de cara a la gente el punto de vista del turismo es más turismos más ingresos no es que no pueden entrar más de 200 porque si no esto se rompe pero es una tragedia horrorosa si entraran 400 pues tendríamos más dinero entonces bueno equivaler eso hacer equivalente a lo de el patrimonio ingresos patrimonio cultural dinero es un poco duro no hay más remedio que hacerlo porque si no no vamos a ningún lado porque estamos en un mundo capitalista y adiós pero hay que hacerlo con una cierta medida hay que hacerlo con un cierto cuidado está claro que todos los trabajos que hemos hecho en los últimos 10 años o 17 años desde el año 2000 que empezamos con esta línea nos demuestran que hay que contar con la gente del lugar hay que contar con ella ella es nuestro poder ¿quién decía antes lo del poder? ella es nuestro poder ella es la gente que tiene que garantizar que hay un tejido social que apoya esa iniciativa diréis eso es una locura ¿cómo es posible? pues será posible es una utopía vale pero es posible hasta ahora en el siglo XX llega la administración y te pone un museo y la gente del pueblo dice fíjate han venido a la administración y nos ha puesto un museo ¿cuál es el objetivo para el siglo XXI? que sea la propia gente del pueblo la que le diga a la administración ayúdennos a poner un museo ¿qué habría que hacer? contar siempre con la sociedad local consultar periódicamente a la población para ver el grado de compromiso que tiene implicar a los ayuntamientos por supuesto tanto en el mantenimiento como en la gestión y conseguir que esto es dificilísimo que las ganancias directas o indirectas de las visitas a ese sitio reviertan en la población local esto no se ha conseguido esto también es el impuesto que también lo están tratando en Francia y en otros países europeos pero es enormemente importante y el último problema es este al cual me hacía referencia en mi título tendríamos que modificar la concepción básica de la gestión del patrimonio cultural el siglo XX ha sido el siglo de conservar me falta el 1 del 21 perdón da igual ya sabéis el siglo XXI tiene que ser diferente porque ya la conservación a ultranza nos ha demostrado que no tiene futuro las cosas que se restauran se estropean y se tienen que volver a restaurar y se estropean y se tienen que volver a restaurar y ahí hasta cuándo hasta cuándo vamos a estar inyectando a esos bienes que queremos conservar inyectándole bueno medicina para que se conserven muchísimo más allá ¿qué tal si hablamos de la eutanasia de los bienes culturales? ¿qué tal si hablamos de la posibilidad de que sean respetados en su vida? es decir que nazcan vivan y desaparezcan ¿qué tal si resulta que lo que nos queda es solo la documentación pero una buena documentación de la cual podemos servirnos? ¿qué tal si pensamos que realmente hemos perdido muchas cosas que no se han documentado hemos perdido por ejemplo el uso de las plantas medicinales en nuestra propia tierra no hace falta irnos a la selva hemos perdido cantidades de costumbres y de maneras de tratar las construcciones los adobes los tejados las techumbres de paja lo hemos perdido y lo hemos perdido sin documentarlo porque hemos querido conservar y conservar y conservar pero al final la manera de hacer la cosa esa se ha perdido murió la persona que lo hizo que lo sabía hacer y no le dejó ese saber a nadie y muchísimas otras cosas que queremos decir se conservan y se conservan pero que en realidad no están conservadas están tapadas están bueno pues cubiertitas con grava para que la gente no las pise pero están ahí debajo pensamos que han sido conservadas pero no lo han sido es decir que importante es comprender que hay que tener conciencia de lo que se conserva de lo que realmente se conserva vamos a intentar cambiar el paradigma vamos a intentar colocar la documentación como una alternativa a la conservación vamos a darle la vuelta a la situación de manera que la idea administración sociedad se convierta en sociedad administración vamos a salir de la administración de cultura y vamos a implicar a otras muchas administraciones vamos a convencer a turismo de determinadas cosas a medio ambiente a urbanismo a nuestras universidades para que nos pongan materias que se llaman gestión de patrimonio cultural que es con lo que estamos trabajando desde la historia antigua la prehistoria la historia moderna la contemporánea o la historia del arte o la geografía en definitiva vamos a intentar conseguir que esto que está herido por un grupo de niñas en Sevilla sea realidad vamos a intentar cuidar nuestro patrimonio muchas gracias bueno muchísimas gracias profesora Querol querida Nines la verdad es que creo que una conferencia de este calibre no puede dejar indiferente a nadie nos afecta a todos ha quedado claro y empiezo por el final lo de que las universidades introduzcamos esa asignatura o esa materia y desde luego lo vamos a tener en cuenta en la facultad cuando haya que cambiar o haya que introducir algún pequeño cambio tanto en el grado tanto como en el máster porque verdaderamente merece la pena yo creo que ha quedado clarísimo como el patrimonio es responsabilidad de todos y afecta a todos los campos creo que eso es evidente yo que bueno pertenezco a ICOMOS nos encontramos con tantísimos problemas también de ciudades pues eso de declaradas patrimonio lo que es conservar lo que es la incidencia del turismo muchas quieren ser declaradas para tener luego bueno poner ese sello pero luego no invierten en su conservación de hecho muchas habría incluso que quitarles el título entonces bueno en realidad sería bueno si en un poquito de tiempo antes de comenzar la visita si hay alguna alguna pregunta o alguna bueno alguna duda o alguna aclaración que quieran ustedes plantear a la profesora Quedón tiene la palabra es para que se grabe es para que se haga grabar en principio está encendido ahora vale solo un comentario cuando mi familia se dio cuenta de que en unas cajas de vino que tenían había documentación desde 1301 no recibí yo soy enfermero de profesión no tenía ningún conocimiento sobre la historia no sabía fecharla ni leerla ni nada intentamos empezar a poner en marcha que se pudieran ofrecer al público toda la conferencia me ha encantado por supuesto sobre gestión de patrimonio ya voy entendiendo un poco porque el patrimonio privado está completamente abandonado en España solamente quería hacer ese comentario o sea he tenido que estudiar historia he tenido que hacer un máster ahora me estoy doctorando quizás alguna vez llegue a compaginar el empleo que tengo con la documentación de ese tesoro envenenado que tengo pero la ayuda de la comunidad autónoma es nula cuando tú haces una solicitud de ingreso del archivo al sistema de archivos de Castilla y León en este caso vives en una casa que está alquilada vives en una casa que está en un segundo pues va a ser que tampoco necesitas 100 euros para comprar unas cajas para conservarlo tampoco quieres que entre en el censo guía de España pues es que resulta que necesitas una subvención ya pero es que para pedir la subvención tengo que estar en el censo guía bueno tú ya si eso años 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 y ahí tenemos la documentación tengo papeles firmados por el fundador de los Jerónimos y no tengo nada más que decir o sea documentación que el ámbito cronológico abarca desde el 1301 hasta el 1920 documentación que implica comunidades como Andalucía Castilla y León Madrid Valencia Aragón Navarra cero ayudas y yo lo único que quiero es que eso por supuesto cuando yo fallezca se siga habiendo conservado y lo único que quiero es que se documente la única opción es que te ofrecen todas las administraciones es el depósito tráete las 25 cajas para acá que te las depositamos pero para eso las dejo ahí en esa esquina no sé lo que llevo no sé lo que tiene nadie me va a hacer nada porque yo sé que todos los archivos están desbordados de trabajo pues se quedan en casa y poco a poco lo voy escarbando pero ¿por qué no has hecho la tesis doctoral sobre eso? bueno estoy haciendo la tesis doctoral sobre el origen de los Jerónimos evidentemente yo tengo más documentación sobre el monasterio de las Islas de Toledo que puede tener el Archivo Histórico Nacional pero al Archivo Histórico Nacional no le interesa y a Castilla y León tampoco nada más era solo un comentario por desgracia no soy el duque de Alba ni de la familia de los duques de Meillena Celi soy de la plebe y no no pero en lo que ha dicho la doctora Querol que es estudiar usted lo está estudiando y luego difundirlo de alguna forma publicarlo de alguna forma habrá o en la revista del departamento es verdad que el depositarlo a lo mejor en un archivo están que ya no saben dónde meter las cajas y ni siquiera reúnen las condiciones de conservación requeridas pero usted ya está trabajando en ello puesto que está haciendo la tesis y está siguiendo un poco lo que aquí nos ha presentado la doctora Querol y luego por lo menos está documentado o sea quedará documentado que ya es algo porque eso al final hasta se puede estropear pues por la humedad o por los roedores Sí la primera el primer catálogo que publico me lo ha publicado una universidad de Argentina de Mar del Plata que en España tampoco interesa a la edad media española Bueno, hable usted con el profesor Cantera el director del departamento de historia medieval que nos acompaña que hará todo lo posible Esa es la alegancia que hablo bastante Más preguntas Allí Sí Uy, hasta que llegue esto Hay que ser un poquito Sí Buenos días Dos reflexiones muy rápidas sobre lo que ha aportado la doctora las políticas museísticas locales He tenido la oportunidad de visitar muchos museos locales y parece que en España hay un paleolítico andaluz castellano cordobés sevillano del pueblo de Lora con respecto al pueblo de Carmona y se empeñan los ayuntamientos en hacer salas minúsculas donde hay cinco o seis elementos bifaces para decir que allí hay una industrialítica cuando no hay realmente una concepción de una zona determinada del paleolítico como ejemplo concreto porque los museos locales casi todos son una auténtica distorsión de la historia es simplemente un empeño chauvinista o localista de llevar a cabo el tener un museo local pero lo triste de todo esto es que grandes culturas o grandes influencias como por ejemplo fue la industria hidráulica de Andalucía la industria hidráulica que nos vino de Oriente ha desaparecido completamente de Andalucía y nadie desde la administración hace por recuperar ni las norias ni las aceñas ni las acequias ni los matriches ni nada prefieren tener un pequeño museo local que reconstruir todo un programa hidráulico que determinó y configuró Andalucía muchas gracias hay bastantes iniciativas sociales sobre todo en la Vega de Granada supongo que las conoces que son grupos que se reúnen para documentar y para proponer su protección en lo que acabas de decir yo creo que el tema de la sociedad y de la fuerza de la sociedad es fundamental yo creo que ya no nos vale que nos quedemos diciendo y la administración no hace nada no vale ya no vale tenemos que exigírselo tenemos que tener presión y la presión ciudadana es relativamente fácil tú haces una asociación con toda la gente que le interese ese tema y hacéis una presión diciéndole simplemente al alcalde o alcaldesa pues si no no te votamos entonces pues en el pueblo hay 200 personas y las 200 forman parte de la asociación ya me dirás eso es poder y por lo tanto bueno sabemos de muchas historias de asociaciones como esta de la Vega de Granada o la asociación ante la frente o en contra de la Torre Peli en Sevilla que no triunfaron no lo consiguieron a pesar de ser una asociación bastante fuerte pero no era de ninguna manera mayoritaria es algo que bueno pues muchísima gente le gusta tener un edificio grande y que bonito o sea que ojo porque no te creas que la sociedad está toda de acuerdo en la idea de que los sistemas de regadío del medievo hay que volverlos a poner a colocar en funcionamiento pues no la mayoría de la gente te dirá que no que prefieren un tractor moderno entonces bueno pues es difícil convencer a la sociedad pero ojo o se cuenta con el tejido social para ese tipo de iniciativas o volver a decir una vez y otra vez como hemos dicho a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI la administración no hace nada pues no quien tiene que hacerlo eres tú ¿cuál palabra? Buenos días a mí me gustaría en primer lugar agradecer a la UNED la organización de estas jornadas un año más y agradecer por supuesto a la profesora Ninés el darnos esta maravillosa charla yo quería hacer una pequeña puntualización también que no ha hablado la profesora sobre el patrimonio paisajístico y es muy importante porque es un patrimonio que afecta o por así decirlo está contenido también en el resto de los patrimonios y ahora en la actualidad y no me voy a extender más en la ciudad de Jaén estamos luchando desde colectivos sociales para evitar la construcción de una cantera que ya se ha comido la mitad del cerro de la peña de la fuente y que bueno pues sin ese cerro la ciudad de Jaén o sea lo que es todo el paisaje de Jaén no se entiende entonces nada simplemente eso ¿Estáis consiguiendo algo? No en este en este caso de momento no de hecho ya se ha comido casi la mitad del cerro Estáis luchando contra la economía y en la guerra entre el patrimonio cultural y la economía gana la economía pero bueno mucho ánimo Bueno podéis firmar en Change si queréis gracias A ver aquí había antes una y luego allí Bueno si no intervenga usted que está más cerca y luego ya ya sería ya la última palabra Muchas gracias Ya está ¿No? Bueno darle la enhorabuena a la profesora Querol por esta charla sería un insulto hay que darle las gracias nada más yo que empecé a estudiar arqueología y soy profesora de arqueología y pensaba entonces que la arqueología era el patrimonio más difícil de proteger y demás me doy cuenta de que voy virando a medida que también voy cumpliendo años y ahora no sé es una reflexión general creo que ese patrimonio industrial veas raya etnográfico raya arqueológico raya constructivo es quizás uno de los más frágiles no sé si comparte conmigo esta opinión totalmente totalmente de acuerdo aquí una palabra ¿dónde está el señor? bueno esta señora pasar el micrófono por favor Carmen Carmen cógelo cógelo esta señora esta señora bueno yo también quiero dar las gracias por estas reflexiones tan estupendas que realmente hacen pensar y que creo que es lo importante en una conferencia yo quería comentar sobre todo en la última parte soy arqueóloga pero también soy restauradora entonces no puedo evitar que me haya tocado la fibra sensible la cuestión de la conservación y la documentación es evidente que la documentación es algo fundamental para la conservación del patrimonio pero no creo que haya que elegir o sea que no creo que por ello haya que dejar de realizar acciones de conservación evidentemente todo tiene que estar conservado pero creo que en el futuro un niño aprenderá mucho más si sentirá más emoción al ver a la dama de Elche aunque sea empapuzada de plástico que tener que ver la foto en un libro simplemente saber si está de acuerdo en este sentido evidentemente la conservación y los afanes de conservar no van a desaparecer pero lo que no sé si he dejado claro es que a pesar de los grandes afanes de conservación y restauración que hemos tenido y puesto en práctica durante los últimos 67 años a pesar de eso hemos perdido miles y miles y miles de bienes incontables además no sabemos lo que hemos perdido no sabemos lo que hemos perdido de yacimientos arqueológicos no sabemos lo que hemos perdido de piezas en general privadas y públicas entonces el paso sería que si lo documentamos fundamentalmente la documentación se hace más importante de lo que ahora es por lo menos no perderemos la documentación y no hablo de la dama de Baza ni de la dama de Elche evidentemente son piezas únicas hablo de otras miles y miles de cosas que tú bien conoces y que bueno pues no tienen tanta importancia pero a lo mejor resulta que son importantes para nuestra vida futura como eso que os decía antes del uso de las plantas para la medicina tradicional de acuerdo que la documentación es fundamental es la muchísima importancia pero creo que no es incompatible vamos que se puede seguir dedicando energía bueno creo que es un tema que daría para tanto porque tiene tantas aristas y tantas implicaciones pero tenemos que seguir el programa previsto ahora vamos a ver nos van a enseñar las salas del arqueológico espero que no terminemos saliendo y diciendo muchas cosas y muy bonito bueno muchísimas gracias a todos aplausos aplausos gracias a todos y gracias a todos